Por otra parte, critican el impuesto a las grandes fortunas, y son ellas las grandes fortunas, por eso las critican. No las quieren poner, quieren que siempre esté poniendo otro, pero bien que estaban en el momento que tenían que recibir los ATP. Y hay una realidad, que este gobierno lo que está intentando, de todos modos, es traccionar la economía. Entre otras cosas, las tracciones, ¿cómo se tracciona? Y se tracciona con trabajo. Después, bueno, sí, paliativos acá, paliativos allá, que no haya hambre, que se resuelvan esas cosas, pero la realidad pasa por el trabajo. Y cuando hay trabajo, se van resolviendo el resto de los problemas. Después vendrán luchas geniales, mayores derechos, pero de entrada tiene que haber trabajo. En ese sentido, le está prestando mucha, mucha atención a todos los sectores de la economía popular. Y en ese mismo sentido, cooperativistas, pequeños empresarios, movimientos sociales, presentaron públicamente una cámara, que es la Cámara de Productores de la Economía Popular, la CAFE. La idea es insertarse en el mercado con iniciativas que tiendan a la generación, justamente, nosotros hablábamos, un trabajo genuino y fortalecer la producción nacional. Para hablar de esto, estamos conectados, por suerte, con Germán Sartori, que es el presidente de esta nueva Cámara que acaba de formarse. ¿Cómo te va, Germán? Hugo Gullman. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto. Bueno, más o menos creo que el tema está presentado adecuadamente, digamos. Ese es el objetivo de la Cámara y me gustaría que lo ampliaras. Sí, sí. Bueno, sí, compartiendo y continuando las líneas que venías planteando, la Cámara empieza justamente en este momento de crisis, donde sabemos que la cuestión del empleo y de la pobreza es un tema central. digamos, ¿no?, para nuestra sociedad, y que hay números que vienen dando mal, ¿no?, al respecto. Sí, creamos la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular para generar esto que vos decías, el empleo genuino, ¿no?, el trabajo genuino, que nosotros lo que decimos es que ya existe ese trabajo. O sea, puede ser que en las estadísticas el desempleo sea altísimo. Ahora, nadie que se queda sin trabajo se queda en su casa mirando la tele, que empieza a rebuscar, empieza a ver la salida, se junta con otros, otras, para ver qué puede construir, vender, la changa, ¿no? Este, el primer planteo que hacemos es que el trabajo genuino ya existe, lo que hay que hacer es reconocerlo, ¿no? Este, ahí la economía popular viene generando reconocimientos en torno al sujeto trabajador, ¿no?, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular, que ya tiene su gremio, ¿no?, que es la UTEP, ¿no?, como su sindicato, y que desde ese sindicato ya participa, por ejemplo, en la mesa del Consejo del Salario, ¿no? Entonces, si ya vienen habiendo reconocimientos alrededor de la economía popular, la Cámara viene a plantear también como actor, como sujeto político y económico, a el sujeto productivo de esa economía popular, a las cooperativas, a todo tipo de asociaciones, ¿no?, como vos decías, empresas recuperadas, núcleos horarios de la agricultura familiar, unidades productivas, y que muchas veces mantienen papeles, no figuran en ningún lado, pero sabemos que existen, ¿no? Sabemos que son base también de nuestra economía, que se pone un negocito de algo y arranca y son tres, cuatro que se asocian, bueno, y no figuran en ningún lado que existe eso, ¿no? Entonces, la Cámara lo que plantea es, por un lado, generar las condiciones para que todas estas entidades, unidades productivas, etc., puedan desarrollar sus prácticas, ¿no?, de producir en la Argentina. Estamos hablando del derecho a producir en la Argentina, un derecho que creemos que hay que conseguirlo, porque hay planteadas asimetrías sistemáticas que hay que nivelar, como decía recién, vos tenés un grupo que se junta y empieza a laburar y generan algo, producen y no figuran en ningún lado. Si quieren hacer papeles de cooperativa, tardan un montón, se les complica, ¿no? Se entiende qué es lo que hay que hacer, y entonces, ¿qué van? ¿Quedan afuera o entonces quedan marginadas a todo tipo de formalidad? Una de las cosas que hay que hacer es generar, nosotros decimos que las normas, las reglas, tienen que acomodarse a la economía popular y no la economía popular a lo que ya haya establecido, ¿no? Porque la normativa tiene que ser dinámica según los procesos reales que existan. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos buscando es ese camino para, como decía al principio, que ese trabajo genuino se reconozca, se pueda potenciar y se pueda ampliar. Es interesante esto que decís, porque muchas veces se asocia este tipo de trabajos, la economía popular, con la señora que compra fruta y prepara mermeladas en su casa. Pero es tan amplio, hay medios de comunicación, hay empresas de todos los rubros, hay fábricas importantes de lácteos, hay una gran variedad. Me gustaría que te esplayaras por ese lado, porque es la posibilidad de abrir el juego a gente que en este momento quizá no le esté pasando bien y que pueda, a partir de una idea, empezar a producir cosas. Mira, por el grado de informalidad no hay estudios o estadísticas gubernamentales que determinen qué hace la economía popular, qué hay. Justamente ese es uno de los desafíos que tenemos. En el acto de lanzamiento del otro día estuvo participando por el marco de la baña, que es el presidente del INDEC, el responsable del INDEC, no sé bien qué cargo tiene. Sí. Y proponiendo esto, ¿no? No sabemos dónde está, quiénes son, qué producen, no se sabe. Ahora, lo que sí sabemos, porque vivimos y sobrevivimos, es que no hay en la República Argentina cadena de valor productiva donde no haya un componente de la economía popular. Siempre la economía popular está presente en todas las producciones del país. Y como vos decías, van desde, por supuesto que hay, desde la producción de mermeladas, ¿no? O miel, o verduras libres de agrotóxicos, o sea, todo lo que tiene que ver con producción de alimento, también de la agricultura familiar. También hay pequeñas y medianas cooperativas que producen productos, manufacturas, ¿no? Que van, este, obviamente hay lácteos, las empresas recuperadas suelen ser como las más grandes en esto, porque ya arrancan con el capital que había vaciado su patrón, digamos, ¿no? Claro. Y que aprovechan para darle para adelante. El mismo el acto que hicimos otro día fue en una aceitera recuperada, que produce aceite mezcla de girasol con 350 toneladas de granos diarias. Es una locura. Pero después tenemos, no sé, producciones, nosotros estamos impulsando producciones de cosmética natural, comida, alimentos veganos, libres intactas, todas cosas que se salen un poquitito de la norma. No sé, hay mucha artesanía, ¿no? Todo lo que es artesanía, obviamente, siempre tiene que ver mucho con la economía popular. Ahora hay también con carpinterías que se recicla madera. En fin, no hay rubro donde no haya economía popular. Entonces, eso es lo que también queremos organizar y discutir, ¿no? En esas mesas donde se discute la matriz productiva del país, la economía popular es un factor fundamental. Bueno, queremos que esté ahí discutiendo las mejores condiciones para nuestro sector. Lo que se ve que está cambiando, de algún modo, es la recepción por parte del poder, porque hacía mucho tiempo que no asistíamos a reuniones de trabajadores, o en este caso Cámara de la Economía Popular, estar reunidos con funcionarios a alto nivel del gobierno, como el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, o con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Vic Basterra, ¿no? Sí, sí. Y también, bueno, Matías Culfas, del Ministerio de Producción, también participó por videos, Alvareza, de Ciencia y Técnica también, entidad, presidentes de entidades bancarias, como el vice, que está en Mendiguren, también del Banco Nación. Hay un gran interés porque esto que planteamos de que la economía popular es una parte muy importante en nuestra economía, todo el mundo lo sabe, nadie lo niega ya. Es innegable. Entonces, lo que nosotros vemos y compartimos es que está faltando ese interlocutor para estos funcionarios, para ver cómo organizamos y potenciamos el sector. La verdad que nos damos muy buena predisposición, ¿no? Muy buena predisposición. Daniel Arroyo hasta hizo un par de propuestas a laburar en conjunto que tienen que ver con el acceso al crédito para estas entidades que no tienen la misma espalda que una gran empresa, ¿no? Y que si tienen que comprar alguna maquinita, ya se les frena el proyecto y no puede crecer, porque no tienen los papeles, porque las garantías que le piden no sirven para avalar el crédito. Y propuso, entre otras cosas, impulsar unos préstamos con el 3%, no bancarios, ¿no? De los Estados, con intereses del 3% anual, ¿no? Cosa que se hace pagable y viable para quienes estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de gran desfortuna, ¿no? No nos va a aplicar el impuesto. Ninguno de nosotros. Pero bueno, empiezan a surgir propuestas. Van a recibir algún apoyo financiero, digamos ya como Cámara, podrían estar más organizados como para que algunos productores, en determinados casos, ante alguna demanda de mercadería... ¿Me escuchás, Germán? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, bien. Claro, lo que hablábamos en ese sentido, pensaba, de este modo van a poder recibir algún apoyo para poder financiar determinadas cuestiones relacionadas con, claro, con la producción de productos para anteventas ya producidas. Ajá. Y también, por ejemplo, algún tipo de asesoramiento, digamos, de sectores de la Cámara o de bancos que tienen esos asesoramientos para pymes, ¿eso también van a tener una posibilidad? Sí, sí, sí. En el Ministerio de Producción hubo mucha propuesta en ese sentido. Por eso, la verdad, estamos entusiasmados, entusiasmadas con cómo empiezan a desarrollarse las relaciones, ¿no? Es esto de que ven las posibilidades de empezar a organizar y a potenciar el sector realmente. Es decir, desde, sí, capacitaciones hasta cuestiones técnicas de asesoramiento para que el Ministerio de Ciencia y Técnica y la capacidad de conocimiento que tiene adquirida, no solo de conocimiento, sino de capacidad de investigación también, para ponerla en relación con nuestras cooperativas y las unidades productivas para asesorarlas y que desarrollen mejor sus productos, sus líneas de producción, etcétera. Un par de preguntas. Me imagino que por ahí provienen ustedes, esto es un prejuicio, vos me lo dirás, de diferentes condiciones sociales, socioeconómicas, por ahí económicas, que otras cámaras empresarias. ¿Tuvieron reuniones con otras cámaras? ¿Pudieron conversar e intercambiar ideas? En principio, lo que estamos, bueno, en el acto de lanzamiento, marcamos un poco que nuestra búsqueda es esta, ¿no? El diálogo es tanto con el sector público como con el sector privado. Somos los componentes de la economía, bueno, nosotros nos sentimos parte, queremos formar parte de esas discusiones, de cómo participaron todos estos funcionarios del gobierno nacional, también estuvieron participando representantes del sector privado como Tommy Caragacian de la UIA Joven, ¿no? Sí, sí. Y también Roberto Murchinson, que es el presidente de la Fundación IDEA. Claro, la Fundación IDEA es quien organiza el coloquio de IDEA, que no significa que pensemos lo mismo, ¿no? Generalmente vamos a entender a tener más diferencias que acuerdos, ¿no? Pero, es parte también del sector productivo del país. también hay relaciones ahí para aceitar, para fortalecer, que hagan que la economía popular crezca y tenga eso, este, compañero que les vaya bien laburando, ¿no? Porque, viste que muchas veces hay cooperativas y que van, y andan ahí, y entre al filo, y se caen, y se sobreviven. Bueno, uno de los objetivos de la Cámara es que a las cooperativas, a las unidades productivas les vaya bien, ¿no? Este, no, todo muy, además del reconocimiento como actor económico, obviamente necesitamos que nuestros compañeros y nuestras compañeras se lleven su plata en el bolsillo, que, este, pues no hay, no hay trabajo digno sin, sin después tener cómo vivir. No, entonces, bueno, uno de los objetivos es ir generando también estas aperturas de posibilidades, este, de negocios, de acuerdos con el sector privado para fortalecer a nuestras entidades asociadas. Claro. Germán, la última. Yo te tenía generado a vos desde hace bastante tiempo, ¿cuál es tu actividad? Porque, en realidad, yo te tenía generado como integrante de un comedor popular, ¿es así? Ah, seguramente puede ser, mirá. Sí. Sí, yo, a ver, nosotros siempre estuvimos militando en barrios populares, organizando, lo que fue sucediendo es que, esto, mirá que, que loco, lo que puedes decir es cómo tenía su agenda, porque, lo que estuvimos haciendo también con la herramienta y que, el reconocimiento que decíamos recién de la economía popular, primero fue con el salario social complementario, ¿no? De, que se entiende que los compañeros, las compañeras, ya están trabajando, entonces, se le complementaba para que tengan un poquito más de derechos, ¿no? Porque no tienen carga social, no tienen jubilación, etcétera. Entonces, con el salario social complementario, eso, se complementaba el laburo que se hacían. Nosotros, con esa herramienta, fuimos empezando a generar unidades productivas, ¿no? Fuimos pasando, obviamente, que las urgencias del hambre, ¿no? Y la asistencia alimentaria siguen existiendo, y sigue existiendo comedores y merenderos. Lo que igual fuimos proponiendo es quienes estaban interesados, interesadas, se formaban parte de un proyecto colectivo de producción, que lo puedan hacer. Entonces, tienen el salario social complementario, hoy se llama potenciar trabajo, de base, y lo que vaya generando su unidad productiva de venta, comercialización, etcétera, se le suma a esto que ya tienen. Entonces, también ir corriendo el eje, ¿no? Tanto de lo asistencial, ¿no? Y el, como se toma siempre y como nos denigran desde los sectores más pudientes, la sociedad, ¿no? El plan, ¿no? Desde ahí, la cuestión totalmente pasiva de quien recibió un plan, bueno, el plan T es pasarlo a una mirada más activa de este programa que se llama Potenciar Trabajo, y que entonces esas unidades productivas generen aún más ingresos porque, no, obviamente que no alcanza para sobrevivir y, y bueno, estamos también en la búsqueda de generar las condiciones para estas experiencias de unidades productivas que les vaya bien y que entonces sí se lleven unos magos más de acá. Claro. Germán Sartori, te agradezco muchísimo, vamos a seguir en contacto, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, un abrazo para vos y muchas gracias por la nota. Gracias. Era Germán Sartori, Cámara, Presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular. Además, bueno, era integrante del comedor de la Villa 20.